Escenas y finales de los videojuegos que probablemente te hicieron llorar. Parte 1 Si jugaste Red Dead, es más que evidente que la muerte de John Marston te marcó de por vida. Ya sin opciones, John se despide de su esposa y su hijo y con valor enfrenta su destino. No!